y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de iFootball PES 2020 yo soy Cuco Mosqueda y les doy la bienvenida a mi canal y aquí comenzamos un nuevo vídeo y en esta ocasión venimos trayendo lo que son las leyendas porque otra vez vienen leyendas con gps y ahora sí ando buscando a ese grandísimo ronaldiño a ese dientoniño a ese ronaldiño a ese diño como lo quieran mencionar y también Konami nos hace un regalo de una bola 100% negra y vamos a dar una checadita porque vienen todos 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 los jugadores bola negra del juego y aquí están grandimos jugadores espero llevarme al mejor y este lo vamos a abrir de una vez ahora sí vamos a darle sí y vamos a ver quién nos toca vamos a ver qué suerte tenemos en esta bolita negra venga venga porque es 100% 100% venga vamos my club a dónde 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 vamos a ver a inglaterra bien bien vamos a ver vamos a ver quién nos toca quién nos toca y este ya lo vi este es firmino ya tengo uno y lo voy a chetear con este venga excelente buen regalo buen regalo para empezar firmino bien bien ahí está ahí está medio 87 de liverpool 28 años bien 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 bienvenido bienvenida esa bolita negra y ahí está muy chulo presentado el firmino bien 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 ahí está roberto firmino edad 28 años estilo de juego jugador de huecos de liverpool media 87 y sube 25 niveles tiene habilidades muy muy buenas y lo que más me gusta es que tiene delantero trazado porque las pelea todas es muy luchón y gana muchas delanterazo y ahora sí vamos a lo nuestro porque viene ronaldiño diño o dientoniño como quieran decirle ahí están ahí están el primero oliver el mono can de media 91 portero defensivo y sube 20 nivelotes y ahora sí diño vente conmigo aquí te espero mi plantilla te necesito en mi equipo media 91 y también viene patria vira de media 89 el destructor y por ahí viene pavel netbel que ya contamos con él pero si nos vuelve a salir excelente excelente aquí es bienvenido nuevamente y también viene david betcan de media 87 el spice gears y también vienen muchas muchas bolitas negras que ojalá me las pueda llevar todas pero qué te iba a decir algo te iba a comentar a ya se suscríbete amigos si no lo estás te invito a que te suscribas y dale campanita para que no te pierdas ningún vídeo como estos y también danos un like por ahí para que nos apoyes porque un like siempre es importante y aquí en nuestro canal es bienvenido cualquiera que se quiera suscribir y aquí los espero y seguimos viendo todas las bolitas que vienen y por ahí también venían otras dos leyenditas doradas este gol y york ahí están ahí están ahí está con media 84 cazagoles excelente jugador en sus tiempos y también el trinitario york cazagoles de media 84 y sin decir más que les parece y de una vez de una vez de una vez vamos a buscarlos vámonos de una vez a la primera ya que vimos todos los que vienen vamos a pagarle y vámonos vamos a ver conviértete en dorado my club venga 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 tengo fe tengo fe hijo de tuche bueno bueno con que sea bolita negra con que sea bolita negra a rusia ya perdí la fe ya perdí la fe bueno bolita dorada excelente excelente no está mal no está mal este quien es chaloc chaloc ahí está ahí está chaloc el año pasado venía su cheteado buenísimo y se puede chetear bastantes niveles y era muy muy bueno el año pasado pero bienvenido seas y aquí lo recibimos ahí está chaloc media 81 21 años cazagoles del chaclar de moscú y sube 43 nivelotes también excelentes niveles los que sube ha de ser un jugador muy muy cheteado y también viene fraser de bolita dorada media 80 y sube 35 niveles y con ellos viene trozar media 79 y sube 36 nivelotes pero vamos a la siguiente de una vez ahí está vamos a la segunda apertura porque ay 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 ronaldiño me haces falta ronaldiño me haces falta venga 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 dorado convierte en dorado my club vamos vamos ponte dorado ponte hijo de toña yo creo que esta vez no voy a tener nada de suerte venga venga inglaterra con que sea dorado con que sea dorado negrito negrito hijo de sushi plateado llegaron tres entrenadores plateados a la plantilla no 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 puede ser ching ahora que tengo hay 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 tanta fe tanta esperanza entre meses de ronaldiño me sales con esto me creo no no puede ser me en vez de darme a ronaldiño bueno ahora me das tres entrenadores no 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 puede ser pero bueno ahí está de la foe media 78 25 años extremo prolífico del watford y sube 37 niveles ha bajado mucho y también con él viene ávila media 76 sube 36 niveles y con ellos viene big de 76 y sube 37 niveles vamos a la tercera ahora sí ahora sí ahora sí ponte dorado ponte dorado my club que te está pasando te estás tardando dame algo aunque sea paga y vámonos se dorado 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 vamos my club una leyenda una leyenda hijo de toña no 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 puede ser ya dame algo bueno venga 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 vamos a ver vamos a ver bien excelente no fue leyenda pero aquí está una negra este ya lo viste lo ve es el charrúa jiménez ya tengo uno ya tengo uno y tengo otro y lo voy a chetear bien bienvenido jiménez excelente no es leyenda pero es negrita y una negra siempre emociona bien ahí está ahí está muy chulo presentado el batote vamos a ver ahí está jiménez con su media de 85 edad 24 años estilo de juego el destructor del atlético de madrid y sube 33 niveles y vamos a ver sus habilidades lo que más me gusta es que tiene muchas habilidades muy muy buenas como tipo de defensivo es excelente defensa y con ese despeje acrobático espíritu de lucha excelente defensa que es lo mejor que puedo tener en mi defensiva y como les decía cuento con uno y con este le voy a otra cheteada y también viene durmitzi y hendricks y vamos por la siguiente apertura porque ya quiero que mi suerte cambie venga vamos a la cuarta y espero que ahora sí sea doradito ese my club y le pagamos y nos vamos ahora sí transformate en dorado my club transformate en dorado venga 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 ya sube mi hijo de tuchi ya cambiame esto y todos vamos al mercado libre no puede ser no puede ser esta es bolita bueno por lo menos bolita dorada ya de los males el menor venga vamos a ver quién es este el vedi discúlpame el vedi pero no tengo idea de quién seas pero ahí está el vedi media 81 no 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 puede ser my club cada vez me das cosas peores me estás decepcionando bastante bastante no venga ahí está el vedi media 81 23 años atacante extra del mercado libre sube 37 niveles y con él también viene ciprián 24 años organizador del nice y sube 37 niveles y con él viene viragi de media 78 27 años especialista en centros y sube 34 niveles vamos a la siguiente ya por favor con ami venga ahora sí vámonos 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 la quinta ahora sí es la buena es la buena págale vámonos venga con ami ahora sí ponte doradito ponte dorado por favor por favor venga 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 hijo de tuchi no puedo creer tanta tanta es mi mala suerte con ami venga nombre vamos y tal y vamos a ojalá sea algo bueno y otra vez dorado dame en que sean negras venga hijo de toña nandes nandes del cagliari venga venga ya my club por favor se me están acabando mis jefes y mis oportunidades de tener ronaliño cada vez son menos menos no 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 puedo creer mi mala suerte prefería tener mala suerte en las volopelin anteriores que en esta porque esta viene ronaliño y hay bien de ver las ganas que tengo de tenerlo en mi plantilla porque es un excelente jugador se maneja muy bien y nombre estos jugadores no me sirven de nada venga dame 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 ronaliño por favor te lo pido vamos a la que sigue de una vez de una vez de una vez ahora sí ya no quiero pagar en vano por favor my club venga págale vámonos vamos a ver vamos a ella no voy a invocar el dorado mejor ya no ya no voy a decir no 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 puedo creer mi mala suerte no todo me estoy esperando y ahora nos vamos a francia vamos a ver que viene en francia bien de los males el menor doradita doradita el 10 el 10 del olímpico ahora vamos a ver vamos a ver ay 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 cada vez me das poquito peor esta hora de media 80 venga y está muy chulo el vato presentado de todos modos en el club ahí está ahí está ahora media 80 extremo por derecha 24 años extremo prolífico del olímpico de lyon sube 37 niveles y con él viene es por cielo 27 años portero defensivo de la atalanta sube 33 niveles y también viene con él vao que en de 27 años casa goles del en jersey sube 34 niveles ya por favor que van a ser mis últimas con a mí y con a mí tú lo quieres sacarme lágrimas verdad ya es mi última mi última mi última pagamos y nos vamos a ser ya por favor aunque sea la última nombre de tech y el chihuahua un baile todo más argentina no 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 hay nombres otros tres plateados tres entrenadores más nombre no puedo creer mi mala suerte hijo de tu chico no mi nombre te estás pasando de la raya venga no no puedo creerlo es la peor de todas las aperturas que he hecho de pensar que viene ronaldiño en esa cajita y no puedo tenerlo no 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 me decepciona mucho que mala suerte he tenido y esto ya ni los voy a mencionar porque la verdad ni sé ni quién son y ni los conozco pero tengo 23 mil gps y me voy a jugar un partidito para completar los 25 mil y ya saben ya saben esto no se acaba esta que se acaba y a lo mejor mi suerte me va a cambiar y con a mí a lo mejor me guarda una sorpresa por eso voy a juntar esos 25 mil y ahorita regreso bien amigos ya completé los 25 mil y por ahí estuve viendo en un foro que por ahí dicen que haciendo un truco puedes jalar ronaldiño y a ver vamos a ver si lo le damos en sí y luego lo apretamos l1 r1 y x y venga vamos a ver vamos a ver si funciona ojalá funcione crucemos los dedos ay 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 por lo mientras es leyenda es leyenda ronaldiño 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 por favor por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver si excelente para mí que si era cierto eso que decían esa combinación de botones yo no sé si era cierto no era cierto pero a mí me funcionó ahí está ronaldiño dientoniño diño excelente excelente media 91 me funció el truco y me me funcionó el truco que por ahí vi excelente excelente venga venga gracias por darme mi navidad con a mi易h bien bien chulísimo ese dientoniño ahí está ah 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 lo mejor se vino al último bien dos bolas negras ronaldiño ahí están nacional 25 años el 10 clásico excelente leyenda 28 nivelo te los que sube y lo voy a chetear le voy a llevar al máximo, van a ver, y se los voy a mostrar, ahí están todas sus habilidades estabilidad de 6, excelente tijera, gambeta, sombrerito, mago por detrás no, no, tiene todo, pisar sin mirar, centro con rosca pase al primer toque, taconazo, cañonero excelente, Ronaldinho, estoy muy contento, ay, ay, gracias por cambiarme la suerte, y también ahí está, si ya que ya tengo, tengo el destacado que me salió de la semana, y ahí está excelente, excelente tirada lo mejor se vino al último gracias Konami, gracias por darme mi navidad excelente regalo, excelente regalo, y también ahí está con ellos, dos juntos, viene Dembélé, de bolita dorada media, 81, 23 años, hombre de área, del Olympique de Lyon y saben que amigo gracias por vernos, y si no estás suscrito suscríbete, y estoy muy contento toda mi suerte, cambió, toda mi suerte cambió, y gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video adiós 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 adiós